Gloria a Jesús, y le seguimos cantando a nuestro Rey para siempre. Majestad, aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús, gloria a Dios. Aleluya, majestad, rey para siempre, llena mar y cielo, soñeados por ti. Mi majestad, rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro, el sol. Hoy quiero exaltar tu majestad, y con mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Mi majestad, rey para siempre, que me amar y cielo, soñeados por ti. Mi majestad, rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro, eres tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. Hoy quiero exaltar tu majestad. Mi majestad, rey para siempre, que me amar y cielo, soñeados por ti. No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. 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 No hay ninguno como tú, ninguno como tú. Hoy quiero exaltar tu majestad. 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 Gracias.